Bien, bueno, muchas gracias Carolina, bueno, y a toda la gente de DSD por esta oportunidad de ser parte de este streaming y obviamente bienvenidos a todos los que están participando, los que están viendo el streaming en vivo. Bueno, yendo un poco al tema de la discusión con Ricardo, a ver, estamos atravesando un momento realmente de gran crecimiento en el mercado de centro de datos, ¿sí? Todas las nuevas tecnologías de público conocimiento, todo lo que es la inteligencia artificial, el acceso obviamente a los datos, mayor conectividad, obviamente esto cree que la demanda aumente cada vez más, la demanda aumente cada día más. Y debe a este incremento, nuestro sector en particular, ¿sí? Se ve desafiado no solo a proveer esta capacidad de energía, sino también, que creo que es muy importante, hacerlo de una manera eficiente y sostenible. La realidad es que nosotros trabajamos muy cerca de nuestros clientes, usuarios finales, tratando de entender, ¿sí? Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan a medida que aumenta la cantidad y la capacidad de estos centros de datos. En pocas palabras, esto significa un aumento en la cantidad de baterías necesarias para ese respaldo, ¿verdad? Pero la pregunta entonces sería, ¿este aumento de baterías no va en contra de la necesidad de mejorar la eficiencia energética? Bueno, vamos a ampliarlo un poquito. El crecimiento de los centros de datos, sin duda, genera un aumento en la cantidad de baterías, ya que es la batería la que ofrece esta confiabilidad y continuidad en la operación del cliente. Pero vamos un poquito más en detalle a esto. Este aumento de baterías, como decíamos, va o puede ir en contra de la deficiencia energética, si lo que se utiliza son baterías con tecnologías pasadas o antiguas, como seguramente todos recordarán el concepto del níquel cadmio o el antimonio, a modo de ejemplo, ¿sí? Estas aliaciones, obviamente, necesitaban ser dimensionadas para autonomía, ya que es un punto importante, superiores a cinco minutos al final de su vida útil, buscando esa característica de confiabilidad, ¿sí? Sin embargo, si ahora hablamos de nuevas tecnologías o tecnologías más recientes, como pueden ser baterías de plomo puro o litio, ¿sí? Acá vemos un cambio o una mejora importante en la eficiencia. Esto ya nos permite dimensionar mayores tiempos de respaldo a un minuto final de su vida útil. Los que están en este tema saben que esto es un gran diferencial. En consecuencia, gracias a estas nuevas tecnologías, como mencionamos, se pueden utilizar bancos de baterías de capacidades más pequeñas, manteniendo la confiabilidad necesaria del sistema de emisión crítica. Seguramente Ricardo nos va a ampliar un poquito esto. Así es, Matías. Fíjate, realmente estos avances en estas nuevas tecnologías han sido increíbles. Y no hace mucho tiempo, pensando cinco, diez años atrás, que solo tener cinco minutos de respaldo, incluso un minuto de respaldo, era algo inimaginable. 15 minutos, 30 minutos, una hora, es algo que diríamos era el estándar en la industria. Entonces, de estas tecnologías de las que tú has hablado, las más recientes, ¿cuáles serían las principales características que pueden ayudar a contribuir a una mejor eficiencia energética? Sería la pregunta. Buen punto, Ricardo. A ver, como mencioné o veníamos mencionando, ¿sí? Si tomamos como referencia las baterías de litio y las baterías de plomo puro, estas tecnologías realmente permiten dimensionar sistemas con autonomías pequeñas, ¿sí? Estas tecnologías de plomo puro y litio permiten que sean de menor capacidad. Las baterías de menor capacidad requieren menor energía, menos energía para cargarse, menos energía para mantenerse listas para ser utilizadas. Esto realmente es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Creo que otro punto muy, muy importante a destacar en estas nuevas tecnologías de batería es la temperatura de trabajo, ¿sí? Estas baterías funcionan en un rango de temperatura más alto y esto inmediatamente me lleva a contribuir en la reducción del consumo de energía de refrigeración. ¿Por qué? Pues ya no es necesario esas bajas temperaturas, por lo menos para la vida de las baterías. Es posible operar, como un ejemplo, en temperaturas mayores o por encima a los 25 grados centígrados, ¿sí? Pero hablando de tecnologías, ¿sí? Que es un poco lo que estamos desarrollando. Ricardo, vos estás muy relacionado con los productos, ¿sí? Vimos las nuevas, vimos lo que quedó en el pasado. Ahora te hago una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre una batería de plomo y una batería de litio? ¿Cuál es elegir? ¿Por qué? Vaya, Matías, me haces una pregunta muy compleja. No es una respuesta, no hay una respuesta oficial. Realmente va a variar mucho dependiendo de cada cliente, incluso dentro del propio cliente, en cada ubicación, cuál es el enfoque del proyecto. Pero para no simplemente decirte depende, déjame intentar dar algunas características para que todos puedan entender mejor la diferencia entre ambas. En primer lugar, la tecnología de plomo está completamente desarrollada, es conocida y dominada. Ofrece un nivel de seguridad mayor y también es más sostenible cuando se mira el ciclo completo de vida de la batería. Por otro lado, la tecnología de litio es reciente, aún depende de varias investigaciones y desarrollos para alcanzar el nivel de plomo, especialmente en aspectos de seguridad y sostenibilidad. Pero también ofrece beneficios que no todas las tecnologías de plomo nos pueden ofrecer. En cuanto al aspecto eléctrico, ambas tecnologías presentan características similares. Ambas son similares en cuanto al rango de temperatura de operación, por lo que toleran una temperatura más alta ambiental. Como tú lo has mencionado, no es necesario mantener todo a 25 grados centígrados. Puedes aumentar la temperatura sin dañar la vida de las baterías. Así, las baterías de plomo puro, como las de litio, no sufren el problema con la temperatura, al menos no con un pequeño aumento. Otro aspecto es que ambas tecnologías tienen una baja corriente de mantenimiento, por lo que cuando piensas en eficiencia energética del centro de datos, estás requiriendo menos electricidad. Simplemente para mantener las baterías listas para respaldar. En este aspecto, Matías, ambas son bastante similares. Cuando miramos las características mecánicas, comenzamos a ver algunas diferencias. Dependiendo del modelo de plomo puro que elijas, ejemplo, si las terminales están en la parte superior, o de acceso frontal, las áreas ocupadas pueden ser muy similares a las de litio. ¿Por qué? Porque en una batería de litio necesitas acceso a los lados para realizar un mantenimiento completo. Si optas por una batería de plomo puro y de acceso frontal, no necesitarás acceso en la parte trasera o a los lados del rack. Simplemente necesitas acceso frontal. Entonces, el tamaño de tu sistema de baterías será más o menos similar. En términos de durabilidad y de vida útil, se estima que una batería de litio alcanzará alrededor de 10 años de vida operativa. Dependiendo de la batería de plomo que elijas, especialmente las de plomo puro, pueden tener una estimación de vida similar o incluso superior a los 10 años. En este caso también son bastante parecidas. En cuanto al punto de sostenibilidad, aquí veremos algunas diferencias. Las baterías de plomo puro salen ganando porque son 98% reciclables. Incluso pueden construirse a partir de materiales reciclados, ya que el 80% de la batería es plomo. Las baterías de litio aún están en estudio para encontrar un mejor destino final y evitar una afectación ambiental. Hoy día, recibes un crédito para reciclar tus baterías de plomo. Mientras que tienes que pagar para reciclar adecuadamente las baterías de litio. Dentro de algunos años, quizás cuando el mercado y este ecosistema se desarrollen mejor, será más viable reciclar las baterías de litio. Pero por ahora, este no es el caso. Cuando hablamos de seguridad, la batería de plomo es un poco más confiable en términos de aspectos, como fuego o reacciones químicas internas. Los beneficios que tiene la batería de litio es que tiene una alta densidad de energía, pero esto también es uno de sus peligros. Debido a su alta densidad de energía, si el BMS o Sistema de Gestión de la Batería no es robusto y no ofrece toda la seguridad necesaria, puede generar accidentes. Estos accidentes serán más difíciles de contener que con una batería de plomo. Por lo tanto, Matías, cuando los clientes consideran una batería de litio, es importante verificar los niveles de seguridad que requieren y qué tan robusto es su sistema BMS. En el caso de las baterías de plomo, no necesitas un sistema, no necesariamente un sistema de BMS empleado para tener un buen funcionamiento de las baterías. En resumen, Matías, todo le va a depender de lo que sea más relevante para cada proyecto en el que estés trabajando para saber si es mejor una de plomo o una de litio. Bueno, a ver, clarísimos los puntos que desarrollaste, Ricardo. Hasta acá se puede entender que realmente hoy la tecnología o la batería de plomo obviamente se mantiene como la más segura actualmente. Y obviamente, dada esta cuestión de seguridad y sostenibilidad de estas baterías de plomo, a ver, acá la pregunta, la repregunta sería entonces si son todas iguales a las baterías de plomo y si todas tienen una expectativa de vida. Buena pregunta, Matías. No, fíjate que no todas son iguales. Y es muy importante entender las diferencias entre ellas. Así que vamos a nuestra línea de UPS de CID para dar un ejemplo y que todos puedan comprender las diferencias básicas de las tecnologías de plomo que existen. El nivel básico de las baterías que tenemos en nuestro caso son las equivalentes a las MR, también conocidas en el mercado como Hi-Ray Max. Estas baterías tienen un diseño de vida útil de 10 años y de una expectativa de vida una vez instaladas de 5 a 8 años con una garantía de 3 años. Yo diría que estas son equivalentes a las que tú has mencionado anteriormente como baterías de plomo estándar, que son las más antiguas, una tecnología que ha estado con nosotros desde los años 90 y principios del 2000. La siguiente evolución son las baterías de plomo puro, conocidas como PLP o Pure Lead Plus. Estas baterías utilizan plomo puro para reducir la corriente de mantenimiento requerida, lo que comienza a ayudar en términos de eficiencia energética y también mejora la tolerancia a temperaturas más altas. Esto nos permite aumentar la expectativa de vida de 7 a 10 años con una garantía de 5 años. La última evolución la tenemos con las baterías PLN o Pure Lead Max. Estas baterías también utilizan plomo puro, más un catalizador para aumentar aún más su vida útil. La combinación del plomo puro con el catalizador permite una expectativa de vida de 10 a 12 años una vez instalada. En pruebas realizadas incluso ha demostrado tener un potencial que puede durar más de esos 12 años. Todo esto con una garantía de 8 años. Entonces, Matías, cuando miramos el funcionamiento tradicional de un UPS en flotación, no hay una batería que sea igual. Necesitas saber cuál es la situación que es más importante para el cliente. Cuánto vas a gastar en mantenimiento, cuánto durará el ciclo completo de la batería, 10 o 20 años en un UPS. De nuevo, Matías, las baterías de plomo estándar generalmente duran entre 5 y 8 años. Las de plomo puro de 7 a 10 y las de plomo puro con catalizador entre 10 a 12 años. Inclusive, un poco más. La ventaja de esto es que no necesitas cambiar esas baterías. Cada vez que necesitas cambiar las baterías en un centro de datos, introduces un riesgo muy grande. Son muchas las personas que tienes que coordinar. Incluso el riesgo de que el centro de datos se quede sin respaldo, mucho dependiendo del diseño. Así que algo que siempre buscamos en C&D es cómo podemos proporcionar una batería que brinde esa tranquilidad al cliente, eliminando al menos un cambio de baterías, extendiendo la vida útil tanto como sea posible. Y sabemos que puede tener un gran impacto en los costos del CAPEX y del OPEX. Volviendo, Matías, en tu opinión, ¿no tener que cambiar tus baterías también tiene una relación directa con la eficiencia energética? Definitivamente. A ver, Ricardo, si pensamos en la cadena completa, sí, por un lado, reemplazamos menos baterías durante la vida útil del UPS. Esto significa producir, fabricar menos baterías y, por ende, tener menos baterías para reciclar. Así que, desde el punto de vista de la eficiencia energética, sea desde el inicio de la cadena hasta el final. Menor producción, menor cantidad de baterías a reciclar. Hablando, obviamente, de las de plomo, estás bien mencionando. Entonces, pensando en esta, digamos, cadena del ciclo de la batería, tenemos menos reemplazos. Extendemos la vida o alcanzamos la vida de esta UPS. Esto representará un menor consumo de energía. Esto nos dará una mayor eficiencia. Y, por supuesto, como mencionabas recién, siempre vale la pena reafirmar o reforzar el concepto del reciclaje. De que la batería de plomo, como bien vos mencionabas, tiene el ciclo completo, ya que estas baterías, obviamente, están totalmente apegadas al concepto de la sostenibilidad, alcanza hasta un 98% de reciclaje. Así que, el ciclo, como bien vos lo planteás, cierra perfecto. Como bien vos lo mencionaste. La capacidad de reciclar estas baterías de plomo es amplísima. Y esto, obviamente, es un beneficio extraordinario, empezando por la tierra y, obviamente, para los usuarios. Entonces, para las baterías de litio, un poco viendo todo este análisis que vos planteabas, el reciclaje realmente es una incógnita, a diferencia del de plomo. El costo de reciclaje es mayor que los ingresos que se pueden obtener con los artículos reciclados. Así que, realmente, este es un punto de desarrollo. Un punto para el futuro. Esperemos en el futuro esto tenga una ecuación favorable, como la tenemos hoy con nuestras soluciones de plomo. Muy correcto, Ricardo. Sin duda, Matías. Especialmente en estas aplicaciones más tradicionales, como las de UPS. Ahora, hablando un poco más sobre las baterías de plomo. Además de las baterías de plomo para UPS, también tenemos otra línea de baterías de plomo, que llamamos AES, almacenamiento de energía avanzado. Estas baterías también utilizan plomo puro, pero en el aditivo utilizamos carbono. ¿Por qué esto hace una diferencia? Estas baterías con aditivo de carbono están diseñadas para ciclar, por lo que pueden ser usadas según sea necesario el temor de dañar una batería. Sin temor de dañar una batería. ¿Por qué es importante este tema? Porque permite reducir el tiempo de respaldo. Estamos viendo muchos clientes, especialmente aquellos que tienen instalaciones de baterías ventiladas o abiertas, que ya no necesitan 15 minutos, ya no necesitan una hora. Inclusive hoy, con 5 minutos, están cubiertos. Entonces, cuando cambias de una instalación con baterías ventiladas a una instalación con baterías con válvulas como las PLN, puedes lograr el mismo respaldo con solo el 20% de espacio. El otro 80% está libre. Entonces, el cliente podría optar por colocar un servidor u otros equipos si le es posible. O también, una tendencia que estamos viendo es el uso de estas baterías cíclicas para temas que llaman peak shaving. Es decir, en horas pico donde el costo de la energía eléctrica es mucho más alto. Entonces, utiliza las baterías para que puedan operar tu centro de datos. Así que es muy importante e imperativo que los clientes, ustedes amigos, tengan un buen socio. Comprendan que lo que necesitan tenga un enfoque en sostenibilidad, en eficiencia energética, en el costo inicial o el costo total de su proyecto al elegir una mejor tecnología en su aplicación. También aprovecho para invitar a todos los que nos ven. Si les gustaría aprender más sobre las diferencias y los beneficios de las tecnologías que hoy discutimos, por favor, pónganse en contacto con nuestro equipo. Aquí estamos para ayudar a desarrollar la mejor solución centrada en su seguridad, sostenibilidad y mejorar su eficiencia energética. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima, Matías. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, equipo de SD. Seguimos en contacto, como dijo Ricardo. Acá estamos para lo que necesiten. Que tengan todos un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.